La niña se puso mal. Le tuvieron que hablar al doctor Fernández. Ay, chiquita, niña preciosa. Y Morena se ocupó de ella mientras tú llegabas. Cuando yo me fui, la niña estaba perfectamente bien. Qué casualidad que cuando Morena la tiene entre sus brazos, se enferma. ¿No le habrá hecho nada malo a mi bebé? ¿Cómo dices estupideces? Morena sería incapaz de hacer algo así. Incapaz. Yo creo que lo mejor para todos será que Morena se largue de esta casa. Eso va a estar muy difícil, Cassandra. Porque Morena y mi hijo tienen todo el derecho de estar aquí. Y te voy a pedir un favor. Mientras estés aquí, no causes problemas. Ahora la defiendes, ¿no? ¿Y mi hija y yo qué? Por supuesto que la defiendo. Que no se te olvide que yo decidí estar con Morena. Y te pido, te exijo que la respetes. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Porque te di un hijo, yo también te di una niña. Porque la amo. Entiéndelo. Amo a Morena. Y la voy a defender de quien sea. Y que no se te olvide que tú estás en esta casa. Por Emilia. Nada más. No molestes a Morena. Te lo advierto. Tengo que pedirte disculpas de nuevo por la llamada, perdón. Era Chucho, ¿verdad? Sí, era Chucho. Mamera, no vamos a dejar que Chucho o el trabajo no se arruine la noche. ¿No? Tienes razón. Bueno, ¿y de postre qué? De postre. No, 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 voy yo, voy yo. No te molestes. Fuera. Ay, perdón. Perdón, perdón. No, no te preocupes. No, 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 no. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Ya hiciste el ridículo, pasa. No importa. ¿Verdad? Porque creo que están cenando y es como una cena bastante alta. No, 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 me imagino que deben de tener muchas cosas que platicar. Sí. Ok. Sí. Gracias por la cena y gracias por todo. Nos vemos mañana. Te marco. Gracias. Gracias, güey. Buenas noches. Adiós. Adiós. Reina. ¿Qué? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres aquí? No, cuéntame, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? Pasa algo, ¿verdad? Claro. ¿Qué? No, pasa todo. Cassandra, la zorra, gata, golfa, algún otro asistema. Chafandra. Chafandra. ¿Regresó a vivir a la casa? No. ¿Qué dijo? Después de que Leo me había prometido que eso no iba a suceder. No, bueno. Y no solo eso. Agárrate. Leo y ella se habían puesto de acuerdo para tener un hijo juntos. Me han visto la cara todo este tiempo. Ay, more. Soy una estúpida. No. Siempre lo he sido. Y ahora sí, se acabó. Se acabó todo con él. Digo, se acabó porque tengo dignidad. No puedo seguir con él. ¿Estás de acuerdo? No puedo. Por más que lo ame, no puedo. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y siento mucho verte así. De verdad. Me voy a ir. Unos días, por lo menos. ¿Para dónde? Para dejarme y para olvidarme los cabos, ¿vamos? ¿Con el frijolito? Sí. Ay, sí. Vamos. No, me encantaría, flaca, pero ¿quién se queda en Cireño? Tú. Claro, tú. No, además, otra cosa. Yo creo que deberías pensar eso de irte. ¿Por? Porque Chucho acaba de decirme que intentaron matar a Leo. ¿Qué? No sé cómo, no sé quién, no sé en qué momento. Simplemente me dijo eso y yo creo que no puedes irte. No puedes dejar aquí a Leo a su suerte. Ay, Dios mío. Dios mío. Pero, ¿quién querría matar a Leo? No sé. Solo eso fue lo que me dijo Chucho, no me dijo más. Pero, ¿sí entiendes que Leo está en peligro? ¿Ahora entiendes por qué no te puedes ir? Pues sí. Tienes razón. No puedo irme. Me voy a quedar. Perdón, no quise despertarte. No, está bien. ¿No se asanguí hace mucho? Sí. Necesito más toda la leche. Perdón. Sí.